Personal de rescate de protección civil de Dolores Hidalgo, en colaboración con Cruz Roja, recuperaron el cuerpo de una persona de la tercera edad que estaba sin vida en el fondo de la presa Peñuelitas. Fue aproximadamente a las 9 de la mañana de este lunes 25 de noviembre, cuando pescadores se percataron que en las inmediaciones de la presa se encontraba un cuerpo. Se informó a los números de emergencias sobre el hallazgo. Hasta el lugar acudió personal de protección civil Cruz Roja, elementos de seguridad pública y ministeriales. Fueron dos elementos de rescate de protección civil y dos pescadores de la misma comunidad quienes abordaron dos lanchas y se dirigieron al punto donde por última vez se había visto el cuerpo. La búsqueda fue rápida, pero la extracción del cuerpo se llevó algunos minutos, ya que la mano izquierda del cadáver estaba atrapada en una red de pescar. Cuando por fin lograron rescatar el cuerpo, se pudo constatar que era un hombre de la tercera edad que vestía playera tipo polo de rayas y jeans, el cadáver también tenía puestos sus zapatos. Los habitantes que estuvieron al pendiente en todo momento de la extracción del cuerpo detallaron en el momento desconocer la identidad del finado. Cabe mencionar que en el lugar no se encontraba ningún familiar o conocido del oxiso. De acuerdo a información proporcionada a este medio, se supo que el masculino no presentaba huellas de violencia o impactos de bala, pero aún falta analizar los resultados de la necropsia para confirmar el motivo de su muerte. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.